profesor castillo se fue no aquí estoy aquí estoy aquí le veo am si estoy respondiendo una llamada sí Buenos días, profesora Nieves. Bienvenida. Gracias. Bendiciones. Gracias. Igual. Voy a esperar hasta las ocho y cinco para ver si llegan más y decidir si damos la media hora o si podemos arrancar. Ajá. Cómo no. Está bien. Gracias. 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 Bueno, buenos días a todos. Dado que no tenemos a los diez comisionados, vamos a entonces a reiniciar o programar el nuevo inicio a las ocho y media que nos han pedido para que, de acuerdo, si han llegado más, entonces, y podemos tener a los diez para poder, este, tomar acuerdos, si no, lo haríamos como la vez pasada, levantamos una memoria diciendo que eso fue lo consensuado y quedaría para otra reunión donde sí lleguen diez o más. ¿Les parece? Entonces, a las ocho y media. Retomamos. Está bien, profesora Mayela. Gracias, profesora. Gracias. 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 Sí, tengo tres. Sí, tienes tres, ya vi. Bueno, por ahí vienen los otros. ¿Cómo fue ese fin de semana? Muy bueno. Qué bueno, me alegra. Encuartelado ayer. Ah, verdad, sí, 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 sí. Bueno, que tengas un buen día. Dilsa, gracias, igual. Aprovechando que te veo, los links de los Excel no abren. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Los links de quién? De los Excel. De las... Déjame averiguarte, déjame averiguarte porque no sé, son unas hojas que están en Ágora. No, esas no las dieron, que son las propuestas y los problemas. Déjame averiguar. Eso te lo dio el señor Stanley. Eso lo dieron a todos los facilitadores y relatores que son la base para el trabajo de esto. Entonces, los links que están ahí, que no son, no son, no son, todas las propuestas lo tienen, pero no abren. No, no, no sé por qué. Déjame ver porque no, eso no lo he visto. Ok. Dale. Gracias, Dilsa. Gracias a ti. Chao. Gracias. 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 Muy bien, gracias, bienvenida. Gracias. Estamos dando media hora para arrancar a las ocho y media. Ajá, ok, perfecto, está bien. Ok, listo, profa. Cómo no, gracias. A la orden. Gracias. 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 Buenos días, Dagmar, bienvenida. Gladys, ¿tenemos la musiquita? Sí, la pongo. Por favor. bienvenida buenos días profesora Leila ¿cómo está? saludos soy Mayela Castro de Rotterdam Mayela hola Mayela qué gusto es que ahora como andamos diferente qué gusto qué gusto verte hermana gracias igual estamos empezando qué bueno bienvenida la extrañábamos estamos empezando a las ocho y media ajá sí estamos empezando a las ocho y media porque si no tenemos a diez personas a las ocho entonces hay que dar media hora de tiempo para ver si llegan a las ocho y media de todas formas si llegan las diez se toman acuerdos se trabaja y se toman acuerdos si no llegan las diez de todas formas trabajamos y hacemos una memoria que quedaría para una sesión cuando ya tengamos el quórum y que entonces se apruebe así es como estamos la gente convocada para la mesa bueno yo tengo una lista de veinte como de veinticinco personas y hemos sugerido otras sobre todo de Bocas del Toro y de la comarca pero esas van a tardar un poquito más en llegar entonces así estamos trabajando porque como que no logramos llegar a los diez pero yo sé que vamos a llegar claro claro ah bueno entonces me conecto a las diez voy a ver algo digo dentro de media hora ya falta como doce minutos ajá yo me vuelvo a conectar oíste perfecto hasta luego hasta luego también puede quitar el sonido profa allá oíste Gracias. 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 Hola, profe. Hola. Sí. Hola. 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 Bienvenidos a nuestra sección número 4 de la Comisión Regional de Educación del Pacto Bicentenario, cerrando brechas, eso es lo que busca este pacto. Hola, soy Mayela Castro de Roquever, soy la facilitadora de esta comisión y también me acompañan la licenciada Ixcela Hernández de Aparicio como relatora y Gladys González como administradora de entornos virtuales. Voy a compartir la agenda que la había enviado para los que estaban en el chat, pero hoy tenemos personas nuevas, así es que para que podamos observarla. ¿Se mira? ¿Ya se abrió? Hola. Sí, licenciada, ahí está proyectada. Ok, ok, gracias. Bueno, entonces ahí tenemos la apertura y bienvenida, la autopresentación de los nuevos comisionados, los que se estén incorporando hoy, los objetivos de la sesión, la recordar las reglas e informar suplentes que actuarán como principales. Tenemos un video de bienvenidos y del proceso del pacto, luego se va a leer la memoria de la sesión pasada, el punto 6, deliberación sobre iniciar con problemas o propuestas, eso a cargo de ustedes como comisionados. Ahí mismo entonces hay que hacer la demostración de filtrar problemas y propuestas y también luego hacer el preacuerdo o acuerdo sobre priorizar entre problemas o propuestas. Tendríamos un receso que realmente sería las 10 de 10 minutos, si a ustedes les parece, luego entonces el punto 8, análisis y consolidación de aportes comisionados, ya entrar entonces en el tema de lleno, específicamente a nivel o de la región, que fue lo que se aprobó en la sesión pasada y el tema de segundo nivel, por donde se acordó iniciar acceso a internet y tecnología. Luego el punto 9, hay un resumen de los acuerdos por la relatora, asuntos varios y clausura. Nuestro horario, pues ahora sería de 8 y media a 12 y media. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Si no la tienen, entonces pasaríamos al tema a la autopresentación de los nuevos comisionados que por primera vez están llegando. No sé si en la sesión pasada Dagmar tuvo la oportunidad de presentarse. Dagmar, no se escucha. Dagmar Álvarez por la Fundación Excelencia Educativa. Ok, muchísimas gracias, bienvenida. Y bueno, yo creo que ya todos los demás se han presentado. Y pasamos entonces a los objetivos de la sesión. Por ahí estaba la profesora Leila, que iba a entrar, la directora del INADE. Vamos a ver cuando llega, si le damos la oportunidad de presentarse. Pasamos entonces al punto de los objetivos de la sesión, recordar las reglas e informar suplentes que actuarán como principales que actuarán como principales. Y Tiffany Castaño como suplente. Esas son las personas que tenemos entonces con los suplentes en esta sesión. Luego de eso quiero recordarles las reglas, las básicas que estamos empezando. Si a las 8 no tenemos 10 personas, 10 comisionados principales, hay que esperar media hora para ver si llegan esos 10 principales. De lo contrario, vamos a decir, si llegan los 10 principales a las 8 y media, todo lo que se acuerde en la reunión, pues, se considera ya como parte del resultado de la reunión. Pero si no llegan los 10, entonces se toman los datos de esos, vamos a decir, preacuerdos. Entonces, se hace una memoria y en una sesión en donde ya tengamos el quórum para aprobar, entonces se aprobaría. La idea es no, mejor dicho, es aprovechar la reunión para ir adelantando. Hay algo importante que queremos decir con respecto a los suplentes, que ayer fue que se nos informó. Y ustedes disculpen porque, bueno, se van, algunas cosas se van modificando en el camino. Nos han dicho que los suplentes solamente participarán en las reuniones cuando el principal no esté. Eso es a partir de ayer que le digo que se nos confirmó esta información. De tal forma que, como habíamos dicho anteriormente, cada principal puede tener un suplente. Lo importante es que no los comuniquen quién va a ser su suplente. Y cada vez que el principal va a faltar, es importante que nos mande, ya sea por e-mail o por el WhatsApp, autorizando al suplente a participar por él. Eso es importante que lo realicen, de autorizar al, porque no se permite, o no se acepta más bien que haya una autorización desde el inicio, sino para cada una de las sesiones donde va a faltar el principal. Pero no es necesario hacer una carta, sino que nada más nos comunican, ya sea por el e-mail o por el WhatsApp que hemos conformado, y de esa forma entonces también procede. Cada persona tiene la oportunidad de hablar hasta tres minutos. Eso es importante que nos acojamos a ese tiempo. Y los acuerdos o las decisiones se tomarán preferentemente por consenso, por el consenso de los presentes. Sin embargo, si hay alguna persona que está en desacuerdo, o sea, tiene un disenso, entonces él lo puede manifestar si desea, se le registra en el acta de ese día. La idea con el consenso es que no estemos evitando hacer votaciones. Y como decía el profesor Antonio la vez pasada, el consenso le da legitimidad a todo este proceso que estamos realizando. Posiblemente hay algo con lo que pudiéramos estar de acuerdo casi en su totalidad, pero hay algún aspecto que no nos parece. De repente esa persona puede decir, bueno, yo puedo vivir con esto, y estoy de acuerdo con el consenso. Sin embargo, si hay cinco o más miembros que están en desacuerdo, entonces tendríamos que irnos a una votación. Y esa votación se requiere en dos terceras partes de los presentes que voten para que sea aprobada. Entonces, las votaciones también podemos hacerlas levantando la mano de la plataforma, la manito, o también hacerlo comunicándolo con vos. Bueno, eso es básicamente lo más importante de las reglas que queríamos compartirles en el día de hoy. Además, también quiero compartir rápidamente una pequeña ampliación, una pequeña ampliación con una presentación, pero quisiera permitirle a la profesora Leila que por favor se autopresente su nombre, su cargo y la institución. Bienvenida, profesora. Muy buenos días, compañeras. Creo que somos conocidas. Mi nombre es Leila de Desgracia y en este momento estoy al frente del INADE en esta provincia. Un placer compartir con ustedes. Sabemos que de esta mesa deben salir cosas muy provechosas para lo que nos apasiona, que es la educación. Así que esperamos humildemente poder contribuir de alguna manera en el enriquecimiento de esta importante mesa de trabajo. Gracias. Gracias, profesora Leila. Bienvenida. Doña Mayela, usted me disculpa y le pido disculpas a los demás. Sí, profesor. Estoy muy emocionado. Así es. Mi profesora de español. ¡Wow! En secundaria. Un abrazo, profesora Leila. ¡Ay, gracias! Gracias, gracias, ¿yo? Gracias, hijo. Gracias. Usted no sabe lo que usted hizo en este ciudadano. ¿Verdad que sí? ¡Ay, qué emoción! Pero usted no lo sabe, profesora, y me disculpa, pero estoy muy emocionado, el bien que usted hizo con sus clases en este ciudadano. Usted no lo sabe. Sabe lo que me enseñó, pero le agradezco mucho, ¿yo? Gracias, hijo. Gracias, hijo. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? Pero, ¿sabe qué, profesora Leila? El, el, el... No es por nada, pero usted se ve más conservada que su alumno, ¿ah? ¡Mire usted! Eso está muy bien, es un alaco. Tiene a Cristo en su corazón y trata de hacer el bien, mira, todo camina. Gracias, hija, por el pirojo. Qué lindos, qué lindas experiencias esas, recordar a un docente que, eh, que dejó huella. Así es. Bueno, quiero, eh, rápidamente conversarles sobre esto, las recomendaciones que nos han dado para la priorización de problemas políticos o comunes desde la perspectiva de la región. Eh, esto lo hemos dicho en las sesiones anteriores, esta lámina, que, ¿cuál es el producto que se espera? El número uno, los problemas priorizados desde la perspectiva de la región. Por el producto dos, problemas priorizados de la región y propuestas de solución. Y, eh, producto tres, problemas nacionales priorizados desde la perspectiva de la región y propuestas de solución. Sin embargo, este no es el orden. El orden, eh, ya vimos en la primera sesión que, eh, se tomó primero, se van a ver, eh, los, eh, los, eh, perdón, los aportes, le llamamos en términos generales, los aportes ciudadanos, eh, efectuados en la región occidental. Y luego vamos a ver los problemas nacionales, eh, o los aportes nacionales. Y también se aprobó el primer tema de segundo nivel. Entonces, para priorizar los problemas, hay dos criterios importantes que tengan relevancia para la región occidental. Estamos hablando de Bocas del Toro, de la Comarca y de Chiriquí. Esa es nuestra región. Estamos interconectados. Y también el otro criterio es su potencial para cerrar brechas, porque es el propósito de este pacto. Que al final se conviertan en políticas públicas que se ejecuten realmente. Hay una, esta forma para priorizar que nos dijeron en la capacitación que recibimos. Eh, empezando por el sujeto, las características importantes y la situación poco aceptable. Y aquí les voy a compartir este ejemplo. No está ajustado al de educación. Eh, fue uno que nos compartieron en la capacitación. Por ejemplo, el sujeto, en este caso, las comunidades de Darien. También, las características importantes, principalmente las rurales. Y la situación poco aceptable, consumen agua cruda o no tratada. Este es el, la forma en que nos recomiendan, eh, redactar o priorizar los problemas. Aquí hay otro, ya con la perspectiva de región, porque es importante también decirles que todos los, todos los problemas o propuestas deben ir con la perspectiva de la región occidental. Entonces, ya no vamos entonces a mencionar que Endolega, Chiriquí, los, los que producen la panela, no. Sino los productores de la región occidental. En este caso, es un, son los, los que principalmente cultivan los vegetales. Tienen insuficientes competencias en producción orgánica y en ubicar mercados, ¿no? Ese es otro ejemplo, ya desde la perspectiva de la región. Bueno, las recomendaciones de propuestas de soluciones relevantes. Estos, estos acuerdos sobre las propuestas de solución que ustedes van a dar serán considerados lineamientos de política pública. Eso es lo más importante de todo este proceso, lograrlo. Y, obviamente, el no es el más importante, pero al final es cerrar la brecha, ¿no? Las propuestas que no logren el respaldo de dos terceras partes de los comisionados serán codificadas como de menor respaldo y expuestas en un anexo. Eso es algo que quería compartirles. Y no sé si hay alguna preguntita sobre esto. Con mucho gusto. Si no hay, entonces continuamos con el siguiente punto, que es el video, bienvenidos y proceso del pacto, que nuestra administradora de entornos virtuales, Gladys, nos va a hacer el favor de compartir. ¿Te podrás, Gladys? Sí, un momento. Si has sido invitado a las comisiones dentro del proceso de diálogo del Pacto por el Bicentenario, cerrando brechas, ante todo te damos muchas gracias por confirmar. Y, nuevamente, te damos una cordial bienvenida. Avanzamos compartiendo con ustedes cómo estaremos cambiando la historia. Panamá ha reorientado los procesos de diálogo, gracias a la tecnología de la plataforma Ágora, por lo que valoramos uses esta guía de participación. Número uno, recuerda que ciudadanos de cada rincón de nuestro país enviaron sus problemas y propuestas de solución en la etapa Panamá propone. Número dos, las propuestas ya fueron clasificadas y serán presentadas en tu comisión de trabajo. Número tres, tu participación forma parte de la etapa Panamá decide, la que permitirá priorizar y consensuar. Para esto, tendrás un tiempo específico para argumentar e incluir factores que sustenten tu punto de vista. Número cuatro, no lo olvides, tu rol está en priorizar y consensuar. Cumple los tiempos y sustentar. Toma tus notas, sea asertivo y respetuoso en tu posición. Número cinco, te invitamos a reconocer cuando hay una posición con mayor argumento, evitando caer en la votación. Lo ideal es acordar. Número seis, importante, considera que las soluciones ya fueron planteadas por los ciudadanos. En este sentido, los acuerdos planteados por las mesas de trabajo serán nuevamente evaluadas durante siete días por la ciudadanía a nivel nacional. La tecnología nuevamente generará un impacto diferenciador. Y por último, número siete, tu experiencia y cercanía con los distintos grupos de la ciudadanía son vitales. Solo recuerda, ahora no es la prioridad de uno. Nos estamos moviendo juntos por Panamá. Muchas gracias, Gladys. Muchas gracias. Y pasamos entonces ahora al siguiente punto. Es la lectura de memoria de la sesión tres a cargo de nuestra estimada licenciada Ixcela Relatora. Sí, a ver si encendí la cámara. Muy buenos días. Vamos a leer entonces los acuerdos o más bien las memorias de la semana pasada. La semana pasada, iniciamos a las ocho y treinta, hubo doce participantes, de los cuales cinco eran suplentes. Luego de la autopresentación de quienes asistieron por primera vez, la facilitadora realizó la presentación de la agenda del día, recordando además la metodología a seguir en la mesa del diálogo. Se decide por consenso iniciar con los aportes de la región occidental y posteriormente se verán los de nivel nacional. La mesa también acordó el orden de los clústeres. También se llegó al acuerdo de colocar una columna más para subcategorizar los problemas y propuestas y que con el filtro de Excel puede automáticamente generar la clasificación. El licenciado Antonio Castillo se comprometió a traer una sugerencia de cómo replantear los problemas y las propuestas, sin quitar lo expresado. La mesa está de acuerdo en consenso. La mesa ofreció sugerencias de organizaciones que puedan sumarse. Petro Terminales, Bocas del Toro, Club Alfil, Bocas del Toro, Padres Agustinos, Bocas del Toro, Fundación Cultural Nove Buglé, Comunidad de Agustinos de Tolé. La licenciada Dagmar Álvarez ofrece dar contactos de coordinación de gobiernos locales de la comarca Nove Buglé. Se sugiere elevar la consulta sobre los links que se ajuntan a las propuestas, ya que los mismos no se pudieron abrir. La reunión terminó a las 10.55 de la mañana. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Entonces pasamos al tema número 6, que es la deliberación para iniciar con problemas o propuestas. Y vamos a empezar con la demostración de filtrar problemas y propuestas. Pero no sé si el profesor Antonio quería en este momento aportar lo que iba a traer. O lo dejamos para más adelante. Ok, nos vamos entonces con el Excel. Disculpe, doña Mayela. Me solicitaba, después del punto de Excel puedo opinar sobre eso. Ok, ok, listo, perfecto. Gracias, profesor. Estoy abriendo el Excel. Bueno, ahora se está viendo el Excel. Sí, lo estamos viendo. Ok, gracias. Así es, se está mirando. La vez pasada quedamos en la deliberación o el debate de entre propuestas, empezar por las propuestas o empezar por los problemas. Entonces surgió la idea de hacer una filtración de los temas para ver qué tanto lleva uno como el otro. Entonces, aquí estamos con el archivo de las propuestas que se le hicieron llegar a ustedes, menos la profesora Leila, que todavía ella se está incorporando hoy. Así es que vamos a filtrar, pero me gustaría que me dijeran cuáles son las palabras, la palabra que sugieren para empezar a filtrar. Por ejemplo, antes de filtrar, voy a, para que veamos, aquí tenemos en este documento hay 182 propuestas. 182, porque aquí hay un 1 que está en el título, entonces son, él dice 183, pero son 182. ¿Cuáles son las palabras para filtrar? Yo, por ejemplo, si ponemos aquí, si ponemos internet salen todos, si ponemos laboratorio, y colocamos laboratorio, nos salen 164, ¿verdad? 164, no sé si se le ocurre alguna otra palabra clave que nos permita, porque este es el tema de acceso a internet y tecnología. 164 con la palabra laboratorio. Si ponemos, yo traté de poner conectividad, pero no sé qué otra palabra, esta no la reconoce, qué otra palabra por conectividad podemos usar. Los que manejan más la tecnología. Los que manejan más la tecnología. No, no la acepta. Ya. Permítame, pruebe con equidad digital para ver si no es muy genérica. Equidad. Equidad. Una palabra. Ok. Sale nada más uno. Internet. Uno. Internet salen todos, ya ese lo probé. Ok. Equidad. Equidad. Vamos a ver si pongo solamente equidad. Bueno, no sé. Salen 166. Si quieren, leemos un par. Estamos con las propuestas, pero ahora vamos a hacerlo con los problemas. La ventaja de las propuestas es que son menos, ¿no? No sé de qué tamaño ustedes lo ven. Por ejemplo, este. Este dice la provincia de Chiriquí, a la comarca. Bueno, voy a irme a ver si tiene la... Las... Ajá. Objetivo, integrar diferentes actores. UNACHI, Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Chiriquí, Ministerio de Salud. Órgano judicial, Ministerio Público. Entre otros, de la región occidental, para conocer sus necesidades y priorizar la investigación. Mejorar el sistema de investigación de la UNACHI. Principalmente el de la FCN, no sé, facultad de qué será. Las siguientes son actividades necesarias. Diagnóstico de la situación de la investigación. Acercamiento. Este parece que es relacionado a la UNACHI. Aquí hay otro de la estructura del ADN, que miren que se repiten. No sé si ustedes lo están viendo en tamaño o está muy chiquito. Miren, este, este de aquí, este otro de aquí, son el mismo, lo repitieron. La estructura del ADN, la estructura del ADN, hay como dos. Licenciada Mayela, disculpe, si me ahorita un poquito qué es esto, porque si no voy a estar como una convidada de piedra, porque no sé qué es esto, mi amor. Nada más, así brevemente, qué es lo que quienes propusieron eso y con cuál es la finalidad. Por favor, Mayela, disculpa. Ok, profesora, estos son los aportes ciudadanos que se hicieron a través de la plataforma Ágora. Entonces, nosotros hemos priorizado, o mejor dicho, los comisionados decidieron, porque hay aportes a nivel de la región occidental que tenemos que tratar, y hay aportes a nivel nacional en cuanto a educación. Entonces, estos que estamos viendo ahorita, y están divididos los aportes, son, hay problemas y también hay propuestas. Están en archivos separados de Excel. Esto se lo vamos a hacer llegar a usted y a todos los demás comisionados los tienen. Entonces, este archivo que estamos viendo de Excel son los, las propuestas presentadas por las personas para la educación de la región occidental. Se dividen en cuatro, en cuatro clústeres. Acceso a Internet y tecnología, infraestructura educativa, apoyos a estudiantes y sistema educativo. La comisión decidió, en la reunión pasada, empezar por los problemas de acceso a Internet y tecnología. Entonces, ellos se identifican con este número Ágora. Este es el número que identifica, porque el ciudadano le va a dar seguimiento a si esto fue tomado en cuenta en el consenso que hay que, ¿no?, y en la reacción de las propuestas. Así que estamos, lo que, el trabajo de la comisión es redactar, es resumir aquellas propuestas que se parecen, manteniendo el código Ágora para que las personas puedan darle seguimiento de una manera más, o sea, valga la redundancia, más resumida, ¿verdad? Y entonces, se envían nuevamente a la plataforma Ágora para que todas las personas que desean hacer comentarios sobre eso que se realiza a nivel de esta comisión y de las demás comisiones, que son 11 por región, entonces se vuelven y se reciben sus comentarios. Y luego pasa a una comisión nacional, que es la que va a revisar todo al final. Así que estamos viendo aquí las propuestas. ¿Qué otra? Ya vimos equidad, ¿qué otra les parece que podamos observar? Ustedes son los que deciden, yo nada más, si quieren, le demos un par más para ver qué habla. Ahí hay propuestas repetidas, ¿no? Mira, aquí hay, esta es la misma, aquí está, aquí está. Está como cuatro veces esta misma propuesta. Está como cinco veces. La repitieron. Vamos a ver de qué trata. Bueno, no dice de dónde es. Educación. Los estudiantes tienen dificultades en las comarcas, áreas rurales y urbanas. Hace falta donación de computadoras a una minicomputadora y acceso a internet gratis y luz. Soluciones. Diseñar programas que puedan ayudar a estudiantes a obtener una computadora, internet y a otros tipos de dificultad que tenga el estudiante. La respuesta que espero es que el presidente Nito pueda generar un plan apoyando a los jóvenes estudiantes para reducir el problema de acceso a la tecnología. Permita la beca universal que los jóvenes la necesitan para ayudarse durante la etapa primaria y secundaria. Para reducir los problemas de clases virtuales y otros problemas que tiene el sistema educativo más plan y programas de alimentos para estudiantes que sean a domicilio o la pandemia que hay. A la vez genera empleo para que el que tiene transporte pueda ocupar la plaza de trabajo. Nuestros avances tecnológicos van surgiendo con rapidez y la provincia de Boca del Toro, y la provincia de Boca del Toro y comunidades no estamos preparados. Estar preparados para avances tecnológicos es lo que se quiere. Toda la provincia necesita que hagan inversiones en equipos para la educación y libros, bibliotecas, computadoras, alimentos, materiales útiles, escolares, uniformes, maletín, zapatos y todo lo que es específicamente educación. Entonces el trabajo de esta comisión es resumir esto. Obviamente aquí hay aspectos que no van, ¿verdad? Porque esto tiene que ver con lo que estamos trabajando son las propuestas de acceso al Internet y a la tecnología. Pero hay otras cosas que no son parte de eso. Entonces, es eso. ¿Cómo lo ven? Yo creo que en esta, no sé, no sé qué opinan ustedes. Me da la impresión que aquí como son 160 y algo de propuestas, se pueden ver todas. No sé qué les parece a ustedes. Estoy opinando y no debo opinar. Mientras, si quieren, vamos a los problemas. Lo que pasa, profesora Leila, también aclarando. La sesión pasada, había unos que estaban pensando en que es mejor empezar con los problemas y otros con las propuestas. Las propuestas son menores. Aquí, en este campo de acceso a la tecnología, tenemos solamente 182 propuestas o soluciones. Mientras que al nivel de los problemas son 854. Voy a abrir los problemas para que veamos un poquito. Lo que pasa es que aquí, ustedes saben, obviamente, que todas las personas, las personas en su gran mayoría que fueron ciudadanos de a pie, como le decimos, ¿verdad? Y para eso fueron los que presentaron este grandioso compendio de problemas y propuestas. Entonces, algunos han mezclado diferentes aspectos ahí que no tienen exactamente que ver. Luego, una gran comisión hizo esta clasificación, pero dentro de la clasificación también se fueron algunas cosas que no forman parte del clúster o del grupo donde se metieron. Bueno, vamos a ver los problemas que sí son más, son 854. Antes de continuar. Sí, profesora. Profa, el audio. Profa, Leila está hablando. No se le escucha. Está bien. Ahorita sí, ya. ¿Ahora sí? Sí, ahorita sí. Bien. Quería señalar algunas cosas. Así rápidamente, porque no me es tan fácil leerlo, porque la letra es un poquito pequeña y ya estos 15 años no me permiten leer con tanta fidelidad. Pero estoy observando, en lo poco que leí, que hay algunas propuestas que, primero, están muy extensas. Hay una notable redundancia. Segundo, en una mezcla, hay una mezcla de cosas. Si estamos hablando de lo que va a ser la tecnología, por qué meter lo de los alimentos, de llevar a casa, qué sé yo. Creo que debemos focalizar en que si es un rubro el que vamos a tratar, que todas estén encaminadas. No sé si eso se puede hacer, que nosotros hagamos los ajustes, porque de verdad, por ejemplo, esa última que usted leyó, licenciada Mayela, ahí dice de todo. Ahí no solamente hay una situación, hay muchas. Y creo que la propuesta debe ser puntual para solucionar este problema, esta es mi propuesta o esta es nuestra propuesta. Entonces, como usted nos dijo que va a mandarnos, vamos a tener el tiempo suficiente para revisarlas y luego ir compendiando. Porque si leemos una tras otra y vemos esto como que el trabajo se diluye, mientras que ya miramos esto y cuál es el problema, cuáles son las propuestas y le vamos dando forma, humildemente me parece. Porque ya le digo, en lo que pude observar, hay muchas redundancias en los argumentos de las propuestas. Sí, quiero ampliar algo ahí, profesora, para aclarar. Lo que pasa es que a los ciudadanos se les pidió, porque ahí también hubo aporte de la academia, de la sociedad civil, de otros grupos. Pero la mayoría, el 90% de los más, fue propuesto por personas, por personas naturales. Entonces, ellos, habían varias categorías, ellos presentaban entonces propuestas a nivel de educación. Acá, esta clasificación que yo he leído, que por ejemplo, estamos ahorita en acceso a Internet y tecnología, fue una comisión que luego tomó todos esos aportes y los clasificó. Así como ha pasado en educación, ha pasado en la comisión del agro, de deportes, qué sé yo, de cultura. Los clasificó para que facilitar un poco más el trabajo. Pero sí vamos a encontrar que ellos meten otros temas, porque estaba orientado a educación. No lo habían encasillado en estos subtemas, vamos a decir, que estamos tratando ahora. Y, o muchos han repetido el problema y le han cambiado el código. Entonces, por ejemplo, bueno, ustedes tal vez no lo ven tan fácilmente como yo en este. Ya yo abrí aquí el, ustedes lo están viendo. Este archivo que abrí nuevamente. Sí. Entonces, miren. Sí, así. Aquí en este, vemos que aquí está este problema, este mismo. Sí ven el cursor, ¿verdad? Así, abuelo de pájaro. Este, este, este. Este, 4F, está repetido como en 5, más o menos. Solamente que le cambiaron el número de, de agora, obviamente, para ser diferente. Entonces, vamos a hacer aquí en los problemas. Vamos a hacer la, la, el, estamos, profesora, ahorita como probando esto, para ver finalmente la comisión que va a decidir. Vamos a filtrar aquí. Aquí sí voy a poner equidad. Equidad digital. Ah, lo que no vi, ¿cuántos eran? Ya, yo les dije que eran 800. 800 y algo. 854. Vamos aquí a escribir, eh, equidad digital. Estamos en los problemas. Nada más que no me sale equidad digital en este. No sé por qué. No lo acepta. Equidad. Digital. Digital. No lo saca. Ponga la inclusión para ver. Paramente inclusión. Inclusión no lo acepta. Voy a escribirlo sin tilde para ver. Inclusión tampoco. Sí, va a ser difícil. Voy a poner internet. A ver cuánto sacó con internet. Internet es como la palabra. 850, o sea, 849. 949. No, no. No, disculpen. Estoy viendo el número. Lo que me tira es el número. Dónde se le verá aquí la cantidad de aportes. Pero son bastantes, ¿no? No, no. No sé si con esto podemos debatir ahora un poco para el tema de por dónde vamos a, o sea, por dónde la comisión va a decidir si empezar por las propuestas o los problemas. Deliberemos un poquito. ¿Qué opinan? O sea, se puede empezar por cualquiera de los dos. No hay ninguna cuestión de que. Les voy a decir, las otras mesas han decidido hasta empezar algunas por los problemas nacionales, imagínense. Otras han empezado por las propuestas, otras han decidido por los problemas. ¿Cuál es? Bienvenida, profesora Alba. La profesora Alba está por la profesora Raquel Castillo, o sea, que actúa como principal hoy. Entonces, o sea, que cada comisión decide cómo hacerlo. Lo importante es que ustedes estén... que ustedes lo hagan por consenso, ¿no? Que es más práctico empezar por los problemas, empezar por las propuestas, las soluciones. ¿Quién quiere hablar? Profesor Castillo, está levantando la mano. Sí. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Miren, yo tuve ahora oportunidad de, después de la discusión, la deliberación que hicimos en la reunión pasada, yo tuve la oportunidad de meterme a ver un poquito más la situación. Y yo me planteaba lo siguiente, porque lo que refirió la profesora Leila es correcto. Tanto en los problemas como en la propuesta hay una serie de ambigüedades muy pesadas. Ahí está la preocupación del ciudadano, que hay que rescatar y no se debe perder, pero sí debemos darle una relación diferente. Un problema debe ser planteado con mucha precisión y puntualidad. Igual una propuesta para que sea manejable. Pero yo me preguntaba, ¿por dónde comenzamos? ¿Por los problemas o por las propuestas? Entonces, la propuesta, lo que lleva, lo medular de una propuesta es que es una solución. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, yo un poquito me clarificaba que si yo abordo una propuesta, por ejemplo, en una aula de clase y yo no tengo cuadernos, no hay agua en la escuela, está lloviendo, transporte para los niños. Si yo soluciono, me voy al problema del transporte, corro el riesgo de no englobar el resto de los problemas. Entonces, yo debo comenzar por una solución, una propuesta que me impacte todos los problemas posibles. Y si algún problema no queda incluido en esa solución, entonces yo tengo que buscar una solución por aparte. Por eso, cada día me convenzo de que el abordaje es propuestas e ir consolidando todos los problemas a determinada propuesta. Veo que por los códigos va a costar un poquito, por lo mismo, la misma variedad redaccional que hay. Nosotros le ponemos un código, pueden aglutinarse muchas propuestas y problemas que no pertenezcan al mismo. Entonces, el método que creo que vamos a tener que utilizar es ir analizando los problemas de 10 en 10 y clasificándolos, de 20 en 20 y clasificándolos. Igual las propuestas, porque eso nos garantiza avanzar. Es lo que yo planteo en el fondo y concluyo con esto. Lo que veo que nos puede ayudar es resolver el impase de lo metodológico. Y a la pregunta que usted me hacía, doña Mayela, analizando eso, el jueves ya le tengo lo que les prometí, ¿no? Lo que les prometí que le íbamos a traer, el jueves ya se los tendré. Profesor, entonces usted nos habla de que trabajar de 10 en 10. Sí, yo creo que es la mejor manera, porque es difícil clasificar un problema si ni siquiera lo he visto. ¿Cómo clasificarlo? Entonces, se lo dejaríamos dejando a Excel. Y no sería como muy responsable de nosotros confiar en un procedimiento de un instrumento que aunque es muy óptimo y bueno, pero como nosotros vamos a explicar después, clasificamos de esta manera, sí lo hicimos a criterio de Excel y no viendo realmente qué era lo que estábamos clasificando. Y no, disculpe que tuve que dar una información en ese momento a la coordinadora regional que nos estaba pidiendo a todos los facilitadores. Entonces, ¿usted qué dijo? ¿De las propuestas o los problemas? ¿Por cuál? No le escuché, disculpe. Ajá. No le escuché por interés. Sí. ¿Cuál? Es que yo tampoco le pude escuchar porque estaba dando una información que me pidieron. ¿Empezar por los problemas o por las propuestas? ¿Cuál fue lo que usted dijo? Por las propuestas. O las propuestas. Y articular tanto los problemas que no tienen propuestas como el problema de la propuesta, ir articulando, ¿no? Por ejemplo, agarro una propuesta sobre llevar agua a las escuelas. Con eso puede que estemos abarcando problemas de infraestructura, problemas de energía eléctrica, porque donde hay bombas de agua, donde hay pozos, tal vez necesite energía eléctrica. Y ve cómo una propuesta nos puede ir jalando una serie de problemas que van ubicados. Mientras si comenzamos por los problemas, estaríamos de alguna manera repitiendo el trabajo, ¿no? Ok. Gracias, profesor. ¿Alguien más que desee importante que comenten, que participen? De lo contrario, si no comentan nada, pues puedo pensar que están totalmente de acuerdo con el profesor Antonio. Ok. Ok. Entonces yo creo que podemos interpretar que hay consenso. ¿Sí? Si hay alguien que no está a favor, pues lo puedo decir. Profesora Leila. El sonido. El audio. No. Todavía no. Todavía no. Ahí. Ahora parece que ya lo quitó. Sí. Mire, lo que dice Antonio me parece muy prudente. Pero voy a hacer una pregunta producto de que obviamente estoy entrando tarde a la mesa, así que me disculpan. Pero la pregunta es, ¿esto es un marco rígido o nosotros tenemos las posibilidades de hacer los ajustes sobre la marcha? Porque hasta donde yo he podido, por la experiencia, los documentos nunca son finitos, sino que sobre la marcha vamos a ir haciendo ajustes. Porque pudiera ser que lo que hoy nos parece una excelente propuesta, dada el avance, si es en cuanto a tecnología, mañana no lo es. Entonces, ¿nosotros podemos sobre la marcha ir haciendo los ajustes o ya lo que decidimos queda taxativamente expreso? Bueno, profesora, realmente es una pregunta tan buena que yo misma no me atrevo ni a decirle si podemos hacer cambios en el camino. Porque esto se manda cuando hoy, hoy, por ejemplo, todo lo que se decida no se va a tomar como como un acuerdo en firme, sino que queda registrado para cuando ya tengamos a las 10 personas para que ya pues lo aprueben. Sin embargo, cuando ya se manda a la plataforma, porque nosotros en cada reunión tenemos que mandar la información, pero lo que mandemos hoy no se va a publicar en la plataforma. Tal vez ahí donde haya como algún problema para modificar algo que ya mandamos a la plataforma, ¿no? Esa es la partecita ahí que me quedo patinando un poquito, pero una vez, mientras estemos así, que nada más tomamos la memoria y no se informan los acuerdos, entonces podemos hacer cambios, podemos hacer ajustes. Ok, gracias. Ok, entonces, bueno, se da por aprobado que se decide trabajar por las propuestas y entonces desean que ponga nuevamente el Excel, ¿verdad? Para empezar ya a... Acá el único inconveniente es que con esta pantalla de Teams, ustedes notan que es como muy pequeño, ¿verdad? No se logra ver tanto, pero vamos a ampliar lo más que se pueda. Para ver todo. Ahora bien, profesor Antonio, quiero hacerle una preguntita porque yo sé que usted tiene mucha experiencia en estos procesos. Profesor Antonio vivió el proceso de COPEME, del Consejo para la Implementación del Compromiso Nacional por la Educación y otros más. Profesor Antonio, cuando en una propuesta como esta que leí habla de que, bueno, hay unas que hablan de becas, de agua, de internet, entonces, claro, la comisión la clasificó, ahí aparece. Ok, es posible que hagamos, entonces, una, saquemos dos propuestas de ahí, de esa misma. O nada más sacamos la que tiene que ver con tecnología, en este caso, pues. Sí, yo creo que el sentido de Ágora es el siguiente, en lo que usted nos mandó está. Uno, ver cuáles son los problemas que de la región la ciudadanía planteó. Nosotros tenemos que preguntar, los ciudadanos de la región occidental, ¿qué problemas plantearon y qué propuestas plantearon? Entonces, tal y como es el sentido de la profesora Leila, nosotros lo que debemos cuidar es que la naturaleza original de la propuesta no se pierda. Es decir, si lo sustantivo de una propuesta es el agua, que en las escuelas no hay agua o que no hay internet en una escuela, le podrán meter muchos adornos en el párrafo de ir refiriéndose a otro problema, pero lo medular es el agua o es el internet. Entonces, nosotros lo que tenemos es que conservar esa propuesta. Por eso entiendo que sí hay una flexibilidad para poder redactar la propuesta de una manera mejor, sin perder la naturaleza del problema o la naturaleza de la propuesta. Si nosotros encontráramos que hay un tema que no corresponde a la mesa de educación, lo que podríamos hacer es decir, esto no corresponde a la mesa de educación, lo trasladamos a otra. Y eso es la tarea del equipo del pacto. Pero yo creo que tenemos mucha flexibilidad, profesora, en ese sentido. Sí, lo que yo observo es que en los problemas también hay soluciones. Y en las propuestas también hay problemas. Entonces, esos problemas en las propuestas, ¿cómo hacerlos para no perderlos? No, porque acuérdense que esta clasificación de meterlo así en internet, en infraestructura, en apoyo a estudiantes y eso, nació después. O sea, las personas propusieron esto sin saber que había esa clasificación. Sino que, como dicen, hicieron un arroz con mango, ¿verdad? O sea, metieron ahí hasta de todo. Entonces, hay algunas cosas importantes en esas también, ¿no? Pero bueno, voy a ponerlo y otra vez ya para entonces empezar en el orden. ¿Se está mirando? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Sí. Sí. Ok. ¿Se observa? Observa. Ok. Perfecto. ¿Lo pueden leer? ¿Es fácil leerlo así en ese tamaño? ¿Es que si lo amplió más? Mira, aquí estamos en propuestas y esta persona empieza por el problema. No hay aula de laboratorio acondicionado, no hay acceso a internet, no cuenta con equipos, laptop, tablets, celulares, no hay energía eléctrica. La accesibilidad de internet y equipos tecnológicos en la escuela, como lo de mi provincia, Boca del Toro, y a nivel nacional, encontramos muy lejano porque hay escuelas que no cuentan con energía eléctrica ni paneles solares, mucho menos con proveedores como los antiguos, cableondas, digital, entre otros. Este año 2020, debido a la pandemia, observamos la falta de todo lo mencionado, incluyo en lugares rurales, incluso tal vez, y muchos lugares, más lugares de difícil acceso. La propuesta viene, la implementación de un laboratorio informático en estos centros educativos representa una oportunidad para disminuir la brecha digital existente en las poblaciones más vulnerables. Para ello, realizamos varias pruebas para determinar qué tipo de computadora se va a utilizar, evaluando el consumo eléctrico de lo mismo, ya que es un factor determinante para estos proyectos. Los resultados lograron clasificar la implementación de clientes ligeros como la mejor opción, alcanzando un consumo aproximado de 8 watts por equipo y por las ventajas que ofrece esta tecnología. Solución, el reto de no guardar prácticamente nada en ellos y que sirvan simplemente como punto de enlace entre el usuario y el servidor, donde se aloje todo aquello que se necesite para trabajar, desde la aplicación que va a ejecutar hasta los datos y documentos necesarios para su labor. Algo así que sirva de punto de enlace entre nosotros y todo aquello que necesitamos para trabajar, pero sin perder prácticamente ninguna de las funcionalidades de la PC. Ventajas, menores de costo de administración, bueno, ahí están todas las ventajas, menos ancho de demanda, uso más eficiente de recursos, simple trayectoria, menos ruido, en fin. Ah, profesora Leyla, las propuestas se dieron hasta 500 palabras para escribirlas, por eso es que son largas. Ok, ¿cómo creen que se puede resumir esto? Que me parece que el tema central es que cuenten con un laboratorio informático debidamente equipado. En todas las escuelas de la región occidental. Pero, profesora Leyla, allí básicamente declaran que no tienen fluido eléctrico, entonces todo depende de la electricidad. Si no hay electricidad, ¿cómo entonces van a poder tener acceso a otros servicios propios del uso del internet? Excelente. Entonces, en esos casos, ¿verdad? Ahí todo redunda en función de que si no hay un servicio, que en este caso es un servicio básico, no puede haber entonces el otro agregado. Pensaba yo qué posibilidades había de que nosotros entre los que estamos, por ejemplo, hoy pudiéramos hacer la tarea de que de manera individual cada uno hiciera el ejercicio de revisar, por ejemplo, cinco propuestas de manera personal y que luego nosotros valoráramos. Pensaba yo qué aspectos son los que se toman en cuenta en esa propuesta y volvemos entonces a comentar aquí en la sala. Si nosotros notamos que algunos elementos se repiten en uno o en otro y también nos permitiría revisar si hay propuestas que, como en efecto usted lo indicó, se repiten. Entonces, ya serían como propuestas que se consolidan en vez de tres o cuatro en una sola, pero ya las hemos identificado previamente. Y de esa manera entonces nos damos cuenta con leer cada uno cinco propuestas o diez. Entonces, nos vamos dando cuenta si el ejercicio funciona para continuarlo de esa manera o si nosotros mismos hemos observado que dentro de la propuesta hay factores que se van como repitiendo. O sea que al leer mis cinco propuestas, yo misma hago acá como un cuadrito de elementos que se repiten en las cinco o diez propuestas. Y qué es lo que 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 haciendo como el click de que si es pertenece o no pertenece a al factor que estamos revisando y cuando vamos viéndolo de manera individual es más fácil que uno vaya captando qué es lo que se encierra en esas que vamos revisando y luego volvemos a retomar en grupo y nos damos cuenta si el ejercicio verdad está dando resultado o no no sé profesor Antonio cómo lo ve bueno yo iba a someter a consideración en la lo que plantea la profesora nieve de aquí mismo retirarse o sea hacerlo individualmente tomar cinco o diez ella habló también propuesta y entonces sacar los elementos comunes y venir luego al grupo a compartirlos hubiera sido interesante hacerlo en grupos en salas pero lamentablemente como no podemos hacerlo porque la conexión o la creación de la reunión la hacen en panamá entonces entiendo que no se puede hacer acá qué les parece entonces la lo que está proponiendo la profesora nieve si me permite doña mayela si profesor tiene la palabra no le iba a pedir a la profesora leila si nos podía escribir el correo electrónico de ella para mandarle la la los documentos de excel ok profesor muy de acuerdo con la con la con la propuesta de la de la profesora nieves solo que el profesor nieves yo diría que no fuera como como un como un ensayo un piloto digamos de trabajo no fueran cinco sino que fuera una una para poder regresar en un tiempo prudente y compartir entonces yo diría que fuera bajo el siguiente si ustedes me permiten y me permite profesora yo diría que fuera bajo el siguiente esquema hacer un cuadro sencillo en word porque en word la vamos a poder visibilizar que cada uno esa propuesta de excel la traslade a un formato word porque ahí la podemos vivir visibilizar mejor entonces en la primera columna que coloque la propuesta original tal como está planteada en la segunda columna que que coloque la nueva redacción como la redacte y en la última o tercera columna podría colocar lo que menciona el ciudadano que no es que no es que no es una propuesta sino que son problemas que están contenidos y así no estamos eliminando nada yo no sé doña mayela si me permite con el perdón de todos si me permite compartirles pantalla para mostrarles el cuadro profesor ese cuadro que usted sugiere no es más práctico trabajarlo en un powerpoint también también en un powerpoint es mucho mejor mucho mejor porque usted lo va a ver más claramente lo va a ver más claramente no sé voy a preguntarle aquí a Gladys si ella puede habilitar al profesor Antonio para que presente algo me parece que está buena la idea profesor porque así cada propuesta iría en una diapositiva así mismo y no se pierde nada de la esencia que nos indicaba la profesora Mayela pues que que debe mantener la propuesta una pregunta profesor nada más o sea esa reacción esa nueva reacción no le pondríamos como una cantidad de de renglones no la debe ser lo más yo diría que la dejemos así bajo el criterio de que debe ser lo más breve y precisa posible ok una frase explicativa que que allí tenga como la idea general más clara ok excelente Gladys él puede compartir si ya ya lo puse para que pudiera compartir ya debería poder hacerlo gracias ok muy bien ya vamos a ver voy a compartir pantalla vamos a ver están mirando mi pantalla si si voy a voy a ponerlo más grande eso pero la idea de la profesora nieve de convertirlo en un en un pdf es mucho mejor en un powerpoint en un powerpoint si powerpoint gracias si ustedes miran aquí tenemos la propuesta en agora ponerla aquí la original para que cuando imagínese que la profesora nieve agarró la propuesta número uno ella pone la propuesta original allí la graba tal y como está la redacción que ella hizo es la que está en color claro y como esa propuesta tal vez le incluyeron problemas todo lo que son problemas en la tercera casilla que va a ser lo valioso para nosotros la nueva redacción entonces si todos estamos de acuerdo que esa redacción responde entonces ya inmediatamente la pasamos a otro archivo excel donde vamos ya dejando en firme las propuestas que vamos consensuando y ya que quedan definidas entonces la idea de la profesora nieve es muy muy buena me parece a mí eso sería dejo de compartir pantalla profesor Antonio en caso de que haya una propuesta original que no haya incluido ningún problema entonces no no se llena esa columna verdad lo que pasa es que aquí vamos a abordar primero los problemas cuando tenemos perdón las propuestas cuando tenemos todas las propuestas en línea comenzamos a alinearla a los problemas a ver qué problemas se alinean a esa propuesta imagínese que nosotros lográramos consolidar de aquí al lunes 50 propuestas comenzamos luego a ver a repasar todos los problemas a ver cuáles se alinean a la propuesta número 1 a la número 2 a la número 49 y así vamos a avanzar perdón lo que yo le entendí a la profesora nieves es que si la propuesta no tiene ningún otro problema entonces no se anexa nada ¿no? eso es verdad ah perdón disculpe es probable que haya una propuesta claro la propuesta va vinculada con un problema porque la propuesta es para resolver una situación problemática entonces no sé cuál es el sentido del problema si la propuesta tiene que ver con el problema tal entonces sí se va a tener que agregar así 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 ahora sí ok bueno de todas formas esto es una practiquita para ver cómo sale ¿verdad? es como un ok ahora bien aquí están entonces el profesor Antonio la profesora Alba la profesora Leila que no tengo su su correo ah no sí sí lo tengo acá el de la institución profesora Leila para mandarle el Excel ¿oyó? yo 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 le voy a mandar el Excel no sé si ¿a qué correo se lo mando? el mío aquí no yo tengo un correo que me dieron suyo que dice leila.hernandez arroba inade punto edu punto pa excelente ese ese se lo mandaría a la profesora Alba se lo no ya la profesora Alba lo tiene a la única que le tengo que mandar es a la profesora Leila para que ella lo pueda recibir y pueda trabajar entonces les parece si la propuesta uno la para el profesor Antonio para que sepan la propuesta dos mejor dicho la propuesta dos para el profesor Antonio porque es que el uno está en los títulos entonces la propuesta dos el profesor Antonio la propuesta tres la profesora Nieves la propuesta cuatro la profesora Leila la propuesta cinco la profesora Alba así les parece para que lo tomen ustedes de la página excel entonces ¿cuánto tiempo damos? 10 minutos ¿cuánto tiempo para hacer eso? 10 minutos ¿qué tiempo damos? 15 minutos puede ser 15 entonces ustedes lo tienen ya ¿verdad? la única que le tengo que mandar es a la profesora Leila ¿está bien? listo entonces nos vemos a las 10 y 3 minutos más o menos ¿está bien? listo por favor para poder trabajar profesora usted vio el cuadro sí voy a mandarle el voy a mandarle el el archivo ¿está bien? 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 Gracias. 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 Profesora Leila, se lo acabo de enviar ya. Gracias. Profesora Leila, ya se lo mandé. Aún no me ha llegado. Profesora Mayela, he estado ahí en el archivo de Excel y el archivo no me permite abrir allí la propuesta para poder leerla de manera completa. Como que me solicita que debo tener un permiso. De veras. Profesora Leila, no se la lee, no se escucha. En línea, perdón, en línea no deja editar, entonces no lo podemos ni copiar ni nada por el estilo. De veras. Fergie. Fergie. Es que tengo un problemita técnico porque me estaba. Estaban arreglando la computadora este fin de semana. Fergie. 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 se ha arreglado, porque perdí los emails hoy en la mañana que fui a buscar la computadora, entonces voy a mandárselos por el de agora. A ver, ya le resolví, deben abrir el archivo Excel, con permiso profesora Mayela, deben abrir el archivo Excel, le dan cursor derecho, le dan con el cursor derecho, le va a dar las opciones de editar y en editar le va a dar copiar, y entonces usted lo puede copiar y trasladarlo al archivo Word primero o al PPT. Es la manera para poder obtenerlo. Repito, como está solo lectura, usted debe poner el cursor en la propuesta, allí le va a aparecer copiar, y donde le aparece copiar, le da copiar y lo lleva al archivo Word o al PPT, y ya allí sí le permite copiar la propuesta. Hay que buscarle otra forma, porque está solo para lectura, pero de esa forma sí se puede lograr. Ya lo pude hacer, profesor. Gracias. Gracias. Ah, qué bueno. Excelente. Gracias. 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 Vamos a esperar al profesor Antonio y a la profesora Alba, que la profesora Alba tuve que mandársela por WhatsApp. Gracias. 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 Permiso. Gladys. Licenciada Mayela, la profesora Alba dice que está intentando entrar y no puede. Ajá. No puede volver a conectarse. No puede volver a conectarse. Ok. A ver si Gladys nos ayuda, por favor. Ah, ok. Perfecto. Gladys, gracias por ayudar a la profesora Alba. Ah, dice. Ella está en el chat. Ella está en el chat. Es en el chat. Es abrir carpeta. Lo que no puede hacer. Pero eso será que lo mandó hace rato porque se la mandé por WhatsApp y me dijo que lo había subido a su correo. En el chat es que está escribiendo. En el chat es que está escribiendo. Lo que no puede hacer es que lo 시도ale, terminó tic History sola, la profesora Alba es muy importante que no haya… Profesor田 Antonio, ustedes pueden volver a repetir cómo abrir el archivo para que la profesora Alba escuche… Si, con mucho gusto. Yo lo voy a copiar… Se va a archivo, le da clics y allí le va a aparecer la opción copiar. Le da copiar y lo pega en el archivo nuevo. Gracias. 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 Bueno, si gustan, entonces empezamos. ¿Empezamos entonces? ¿A quién le tocó la 2? Creo que fue a mí. Creo que fue a mí. Sí, ya puedo hacerlo. Ok, gracias. ¿Ya les aparece? Ya como que empieza a asomarse, profesor. Listo. No, pero si usted lo hizo con más pifia, oiga. En función de que lo puedan ver ustedes bien. Ok. Me indica cuándo puedo hacer uso de la palabra. Listo, profe. Toda suya. Sí, fíjense que aquí en la columna de la izquierda, la número 1, está la propuesta original. Durante los años de, durante, durante años, la provincia de Bocas del Toro ha tenido una decadencia al acceso al Internet, tanto a nivel escolar como en el nivel universitario. Así, dificultando un buen proceso de enseñanza-aprendizaje. Solicitamos que las empresas telefónicas e internet nos suministre el acceso al Internet gratuito y de calidad. Como se ha visto... Como que se congeló el profesor o me congelé yo. Fue allá el profesor, creo. Fue el profesor. Profe... la tecnología es voy a comunicarme por el whatsapp para ver si si contesta por acá hola profe y por el celular nada más que no veríamos la cuestión ¿verdad? ok, mándemela acá ok el profesor se va a conectar por celular Gladys, él me va a mandar el archivo yo se lo reenvío para que usted nos haga el favor de ponerlo allá en la pantalla y así ah, pero él no va a poder mandarlo se lo envía profesora a usted y usted entonces lo proyecta así es bueno, ahí vamos ahí vamos vamos pasito a pasito pero seguro así es él debe estar entrando por celular ah, ok, ok perfecto está bien ya, ya le llegó la energía eléctrica así que se va a conectar se está conectando la profesora la profesora Alba tuvo problemas para abrir el archivo y entonces también se le fue la energía eléctrica y dice que ya cuando lo había logrado abrir el archivo se va la energía pero debe ser que también le está llegando a ella profe, justamente lo que estamos analizando sí podemos tener tecnología pero si no hay energía eléctrica estamos listos así es eléctrica obviamente la información Gracias. 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 No se le escucha, profe. Aquí estamos ya. Ok. Imagínese. Esto es parte de los problemas que estamos viendo, ¿verdad? Se fue la luz, disculpe. Exactamente. Eso era lo que decía la profesora Nieves. Vamos a compartirle pantalla nuevamente. Aquí está. ¿Tienen mi pantalla en sus computadoras? Yo no lo veo todavía, profe. Entonces, debe estar cargando aún. Vamos a ver. Ah, no. No se ha compartido. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, vamos acá. En este momento. Tampoco. 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 Es. Es por la. Por el internet que no se comparte. Vamos a ver. Vamos a ver. Compartir. Tienen que darle el acceso al profesor. Ahí viene. Ya, ya, profe. Ah, ok. Vamos acá. Aún no. Ya, ahora sí, profesor. Muy bien. Entonces, le estaba leyendo la respuesta tal y como está. Iba por aquí. En nivel universitario, así como dificultando un buen proceso de enseñanza aprendizaje. Solicitamos que las empresas telefónica e internet nos suministre el acceso al internet gratuito y de calidad. Como se ha visto, en este tiempo de pandemia es necesario con urgencia ese acceso al internet, ya que representa una gran demanda en la población. Estos, 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 mejoraría el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes, en especial los de difícil acceso y áreas rurales. Pero para lograr todos esto, debemos de abastecer de herramientas y equipo tecnológico a la población estudiantil. Entonces, como mira, lo he leído y lo he dejado como está, porque es un ciudadano y uno puede captar que es un ciudadano, un individuo de nuestra ciudadanía, porque hasta las redacciones, la falta de ortografía, todo eso. Pero lo que sí es importante de allí es lo que ha propuesto y esa es nuestra, nuestra tarea. Fíjese cómo en negro subrayé lo que constituye la propuesta y acá se lo puse. Acceso a internet gratuito y de calidad y abastecer de herramientas y equipos tecnológicos a la población estudiantil con especial urgencia en áreas vulnerables y de difícil acceso para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes de la región occidental. Entonces, fíjense que él decía ahí para mejorar y yo le puse para fortalecer. Allí no le estoy perdiendo el sentido porque mejorar, yo no le puedo decir a un estudiante o esperar que un estudiante mejore, porque si tiene un 2.5, la mejora es llegar al 3, pero todavía no avanzamos. Entonces, le superé el tema del que él tenía de mejorar, pero utilizando un término que conservara el valor de su propuesta y es fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje. En la columna de la derecha dejé los problemas que están contenidos ahí en su propuesta, que a mi modo de ver son tres. ¿Qué es la decadencia en el uso de internet en la provincia de Bocanela? ¿Puede ponerlo como presentación, profe, para que se amplíe un poquito más? Ah, ok. ¿Ahí está mejor? No. Sí. ¿No? Ah, ya. Ya. Sí. Ok. Entonces, en los problemas, el principal problema es la decadencia del uso de internet a nivel escolar y universitario. Es lo que dificulta el proceso de enseñanza aprendizaje. El otro problema, una solicitud que hace a las empresas telefónicas que suministren acceso a internet. Pero esto realmente no es, hay que enderezarlo porque directamente como ciudadano yo no puedo ir a decirle a la empresa, mire, usted tiene que facilitarnos internet porque esa es una iniciativa privada. Entonces, tengo que reconvertirlo, dejarlo allí como problema, pero será en la implementación de la propuesta el medio para llegar a las empresas. Se ha visto en este tiempo de pandemia que es necesario con urgencia el acceso a internet. Representa una gran demanda en la población. Son los tres problemas, pero quedó clara la propuesta. Eso sería el ejercicio de este trabajo. La nueva redacción de la propuesta es la que está en la columna del centro. Profesora Mayela, no se le escucha. Disculpen, si te había alguna pregunta o comentario sobre el aporte que ha hecho el profesor Antonio. Muy bien, excelente. Obviamente que los problemas se mantienen ahí, no se pierden, se pueden conservar. Y la redacción, ¿cómo fue que dijo la profesora Leila? ¿O alguien dijo algo de la nueva redacción en lugar de la nueva redacción? Queda mucho más específica, ¿no? Bueno, si no hay comentarios, pasamos con la profesora Nieves. Ok. Entonces, profe, deja de presentar y la profesora Nieves, entonces, va ahora. Gracias, profesor. Cómo no. Dejo de compartir. Ahí está. Ya le devolví la pantalla. Gracias. Ya se observa. Ya. Está en proceso. Ahí está. Muy bien. Bien, allí, entonces, era la propuesta número tres. Y de todo el escrito que estaba allí, ¿verdad? Donde la persona, no estoy segura si ese, si ese valle se llama así o lleva alguna H. Pero coloqué el lugar porque, como es la región oriental, occidental. Entonces, como está Chiriquí, Bocas del Toro, después como que uno no sabe originariamente de dónde era. Entonces, ahí la propuesta original decía que la comunidad del Valle Saró, Quebrada Garza, Loma Venado, entre otras, cercana del corregimiento de Bajo Cero, en el distrito de Chiriquí Grande, de Bocas del Toro, no cuenta con señal de internet para los estudiantes puedan tener acceso de comunicar con los profesores en tiempo de la pandemia. Como también no hay señal de ninguna operadora que le permite comunicarse con su familia o llamadas de urgencia médica, hospital, bomberos, policía, entre otros. Solución, poner una antena que permite tener comunicación con todos y poder los niños tener acceso a la educación a distancia. Entonces, el resultado esperado para poder llamar mi familia en tiempo de pandemia y los niños puedan tener mejor educación. Entonces, en resumidas cuentas, era el resumen de la propuesta, colocar una antena que permite recibir una señal de internet para llamadas urgentes y de educación en pandemia. Y el problema, pues, era en función de que no hay señal de internet. Ok. Gracias, profesora Nieves. Comentarios, preguntas. Ahí en el caso de esta propuesta no señala otros problemas, ¿no? Me parece. ¿O qué opinan ustedes? Solamente el tema de la señal de internet. Sí, la señal de internet, ¿verdad? Que está vinculada con el acceso a llamadas de emergencia y también, pues, de los niños a través de la educación en tiempos de pandemia. Él sugería, pues, que con una antena se pudiera solucionar el problema. Es la sugerencia, pero en la vida real, no sé cómo estas empresas proveedoras de este servicio, pues, si eso solamente involucra eso o todo un planteamiento de una inversión que tome más en cuenta otros elementos. Yo no estoy muy segura de que con solo colocar una antena se resuelva eso. Sí, yo tampoco. No sé si en ese caso tendríamos que replantear un poquito ahí para que no se pierda el espíritu, la esencia, pero que... ¿Qué opina, profesor Antonio? No, yo creo que precisamente es un caso. Esta propuesta de alguna manera está englobada en la número dos, porque está hablando de un problema de señal de internet. Lo que sí presenta son problemas nuevos. Por ejemplo, las dificultades para comunicarse en temas tan importantes como urgencias médicas, hospitalarias, bomberos, policía y educación. Eso sí es un problema. A mí me parece como la profesora lo ha planteado como un primer ejercicio, como ha planteado el problema. Ella rescató el problema que está presentando. Pero yo diría que lo dejemos así. La número dos realmente este es el problema. Sí, el mío. La propuesta. La propuesta. Ahí está clarísima. Muy bien, profesora. Los problemas nuevos sí serían. No hay señal de internet, dificultad de comunicación con los organismos de seguridad, de policía, hospital. Eso a mí me parece que hay que resaltar. Eso a mí me parece que hay que resaltarlo como problema por el impacto que pueda tener. Pero veo bien lo que hizo la profesora. Muy bien. Ahí se quisiera agregar ese otro elemento porque no es solamente por el acceso a una educación, sino otras cosas que afectan a toda la comunidad en general. Y aunque pregunto, aunque no tenga que ver exactamente con educación, ¿lo ponemos como un problema? Yo diría que sí, porque una urgencia médica puede tener que ver con un estudiante, una urgencia hospitalaria o el auxilio de los bomberos. Son factores que se asocian al tema educativo. Ok. Perfecto. A mí me gustaría tener esas presentaciones que hicieron. Después de repente me las pueden enviar por correo o por WhatsApp. Ahí agregándole entonces el problema del asunto de los niños y de la urgencia médica y eso en los problemas. ¿Sería profanidad? Sí, profesora. Lo voy a complementar. Ok. Muchísimas gracias, profesora. Entonces, este sería un ejemplo de que iría dentro del que el profesor Antonio hizo, ¿no? O sea, ahí estamos entonces resumiendo en uno solo los dos. ¿Iría la profesora Leila? ¿Lo pudo hacer, profesora? Sí, lo único que me quedé sin interés. Apagó, apagó el sonido. Se fue al internet, se cayó y en fin, pero sí hice la tarea. Después se lo envío. A mí me corresponde el número cuatro y estoy mirando que todas estas propuestas están concatenadas. Y se refieren a la provincia de Bocas del Toro, en forma específica. Aquí dice que el principal problema de Bocas del Toro es la escasez de trabajo, carreteras. Es por lo que muchos estudiantes dejan el lugar de residencia y emigran a otras provincias para pagar cuartos de alquiler. Tienen problemas de hambre, salud, son víctimas de la violencia, del robo, del racismo y que sobre todo se da en la temporada de cosecha del café. Realmente es un problema que todos conocemos, ¿verdad? ¿Cómo lo resumimos? Que tenemos un problema social. Básicamente un problema social educativo en donde están implícitas cada una de estas situaciones como son el hambre, la salud, el robo, la violencia y el racismo. Bueno, yo resumo tres problemas aquí. Una, la escasez de trabajo o de fuentes de trabajo en la región. La falta o carencia de ofertas educativas con zonas con las necesidades de la región. Y la tercera, la migración a otras regiones, inclusive señalan que a Costa Rica, sobre todo en épocas del café. De cosecha de café, perdón. Yo diría que sí, aquí hay, en el problema, podríamos ampliar que esa escasez de fuentes de trabajo precisamente pudiera ser por la lejanía, pudiera ser por el mismo problema económico-social que estamos viviendo. Y en cuanto a la carencia de ofertas educativas, sí me pongo un poquito en desacuerdo. Porque realmente en la provincia de Bocas del Toro hay una buena oferta educativa en cuanto a colegios y también en escuelas primarias. Pero no sé a cuáles se refieren si sería que no están respondiendo a las necesidades del entorno. Y lo de la migración básicamente se da en función de nuestros noves que emigran a otras regiones, sobre todo en la época de cosecha del café. Y eso ha sido históricamente una situación que ha prevalecido. Eso es lo que puedo argumentar en cuanto a la problemática de la región de Bocas del Toro. Ok, pero a usted le tocó el número 3. Número 4. El principal problema de Bocas del Toro. Ajá. Ok. Ahí también menciona abajo variedad de carreras a estudiar. Por ejemplo, medicina, mecánica, piloto de aviación. Pero ese es del 4, Mayela. No. El mío termina en la cosecha del café. Sí. Sí. Ah, ok. Sí. Es que como la letra está bien pecadita. Pero imagínese esa carrera que usted acaba de señalar. Imposible. Primero que son carreras costosas. Y la oferta educativa ya no tiene esa, ese tipo de carrera. O sea, que eso sería como un sueñito. No es imposible, por supuesto, ¿no? Pero en la realidad sí podemos decir que hay una oferta académica porque hay colegios que tienen desde bachillerato en ciencias, en letras. Creo que también hay en la agropecuaria que pudieran ser bien la población. Ahí en ese caso tendríamos que ver qué decidimos porque también si se considera que no aplica, entonces hay que informarlo. Bueno, ahora lo estamos haciendo como una práctica de cómo separar o cómo resumir, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, pero allí, allí donde, en la número cuatro, ¿usted está de acuerdo que termina hasta cosecha de café o incluye que la línea está allí en medio? El principal problema de boca del toro es el trabajo, carreras a estudiar. No, ese es el cuatro. Eso que usted habla, ¿a dónde está inmerso? ¿Cómo empieza el suyo? Es que lo que pasa es que el cuatro y el cinco tienen prácticamente lo mismo. Por eso tuve que hacer otro, porque ahorita que ella comenzó a explicar el de ella, estuve viendo que era lo mismo que yo había puesto en el mío, pero no termina igual. Exacto. Yo me había dado, ¿no termina igual? No, no, pero sí tienen en esencia los mismos, sí es cierto. Yo lo había visto, pero yo lo que quería era ver cómo cada una lo planteaba, ¿no? Entonces la profesora Alba cambió a otro. Sí, 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 cambió a otro porque vi que prácticamente era lo mismo. Ah, ok. Eran los casos, profesora Mayela, que habíamos revisado de que algunas propuestas se repetían varias veces. Sí. Sí. Y les cambiaban el código, pero como aquí les digo, no se podía eliminar porque las personas van a estar esperando a ver qué se responde de su propuesta, ¿verdad? O cómo se va, entonces no, no podemos eliminarlos. Pero, pero Mayela, si no las podemos eliminar, ¿cuál es la que podemos hacer? A ver, esa es una pregunta cajonera, ¿verdad? Es solamente que se haga como que se consolide y se aclare de que la propuesta 4 y 5 y 6 era pues del mismo autor o del mismo, de la misma información. O que tienen una estrecha relación, ¿sí? Y se ponen los códigos. O que no se pueden eliminar. Así es. Profesora, Antonio iba a decir algo. Sí, efectivamente, que lo que se haría es que se le agrega una columna, porque esto hay que hacerlo con todas las propuestas, se le agrega una columna donde se pone al lado el código, en la misma fila. Al lado se le pone el código y si es una propuesta que se refiere a internet, pero que ya está incluida, de todas maneras se pone el código para que el ciudadano vea que sí fue tomado en cuenta, no se descartó. Solo nos dimos cuenta de que estaba repetida. Profesora, Leila, la propuesta suya, ¿usted me la podría repetir? ¿Cuál fue lo que propuso el ciudadano allí? Disculpe. El ciudadano, él no propone realmente, él enuncia los problemas. Es otra cosa, porque él está diciendo, el principal problema de Bocas del Toro es la escasez de trabajo, esa no es una propuesta, esa es una descripción de un problema. En eso yo he observado, en las pocas que he leído, que hay eso, que se está confundiendo, que es proponer hacer una propuesta que es una solución a un problema. Le estás indicando que existen esos problemas en Bocas del Toro. Sí, es cierto, profesora, lo vamos a encontrar en todo, o sea, lo único que nosotros no podemos descartarlo por el hecho de que la persona incluyó problema y solución. Es más, sino que necesitamos buscarlo y mantenerlo ahí para ver en dónde lo podemos complementar con otra cosa, ¿no? O sea, en pocas palabras no podemos descartar. Sabemos que van a haber muchos errores ortográficos, una reacción, ya le digo, mala reacción, algunas propuestas tienen el problema, algunos problemas tienen también la solución. Entonces es algo con lo que vamos a tener que trabajar, que lidiar. Profesor Antonio. Sí, qué bueno este ejercicio porque estoy viendo dos cosas. Uno, esos problemas que leyó la profesora Leila, he notado que hay otras propuestas que están alineadas a ese problema. Entonces lo podemos dejar allí y en el momento preciso lo citamos donde corresponde. Donde corresponde. Por otro lado, en lo que ya hemos elaborado, yo veo por allí como ya un primer renglón, cobertura, perdón, acceso, cobertura y uso de internet y herramientas tecnológicas. Los problemas que hemos, las propuestas que hemos visto hoy, al menos dos, ya entran en ese rango. En ese renglón. Acceso, cobertura y uso de internet y herramientas tecnológicas. Que eso entra dentro del clúster, el clúster, perdón, apoyo a estudiantes y cobertura de internet en los dos. También. Sí. Y podríamos ahí entonces entre paréntesis poner eso, ¿no? Para que después utilizarlo cuando entremos a ese clúster. Antes de seguir. Ahora, disculpe, también allí en el mismo cuadrito donde dice propuesta número tal, ahí mismo se puede agregar el código de Ágora. Sí. Ahí lo, acá ya yo se lo agregué. Le voy a enviar otro correo porque le mandé uno sin el código y el otro sí va a llevar el código. Ok. Perfecto. Quiero preguntar antes de continuar. Es que, ¿quién es él o la comisionada que aparece como Jure May? Y usted disculpe porque no logramos identificarlo. Hola. Buenas. 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 Quisiéramos saber Jure May. Bienvenido o bienvenida a la Comisión Regional de Educación. Bueno. Es que no lo tengo identificado, así que quería. Ok. Seguimos entonces con la profesora Alba. Profesora, ¿usted elaboró también algo para compartir? Bueno, sí, pero ahorita mismo no tengo, lo tengo en la computadora, pero igual no tengo acceso al internet ahorita porque después que se fue la luz no he tenido, estoy por el teléfono. Ah, ok, ok. Perfecto. Pero, bueno, en la propuesta original decía educación. Los estudiantes tienen dificultades técnicas en la comarca, áreas rurales y urbanas. Hace falta donación de computadora, una minicomputadora y acceso a internet gratis y luz. Luz eléctrica. Lógico, si no hay luz, menos va a haber internet. En lo que ellos tienen de la propuesta, dice diseñar programas que puedan ayudar a los estudiantes a obtener una computadora, internet y a otros tipos de dificultad que tenga el estudiante. Bueno, yo, yo hay media que me quedé un poquito porque no, yo, en mi propuesta, en mi nueva propuesta, como dijo el profesor, ubicándome con todas las partes que, sin salirme de lo que plantea la persona ahí, puse llevar luz eléctrica a todas las comunidades del área de la comarca que permita a los estudiantes una mejor educación con todos sus equipos tecnológicos. Esa es mi nueva propuesta. Y bueno, falta de luz eléctrica el problema. No sé, díganme para ver. ¿Y en problemas? ¿O no había otros problemas? Que todo se enfocaba en la luz y en internet. Y si no hay luz, no va a haber internet. Ok. Ahora pregunto, ¿el de la luz no será o el problema para nada más enfocarnos en acceso a internet y tecnología o hay que incluir lo de la electricidad? Profesor, ¿qué opinas? Que ahí el problema es el problema de la electricidad. Ajá. Y solo se puede citar el código acá. Se cita el código allá, pero ya aquí está aportando un nuevo problema que es el tema de la electricidad. Y que eso es un problema grave en muchas veces. Así mismo es. Así es. O sea, que tomaríamos, sumaríamos a la primera propuesta que usted redactó, el código de esta por tener la parte del internet. Pero este sería enfocado hacia el tema de la electricidad. Así es. Como lo hizo la profesora. Lo dejamos entonces en este clúster de internet y tecnología. Se queda aquí en este clúster. Hay que ver el orden de los clústeres como los abordamos nosotros. Lo teníamos en acceso a internet, luego apoyo a estudiantes, infraestructura y sistema educativo. Ajá. Así es. Así es. Queda en acceso a internet porque ahí va la electricidad también. Y estoy notando también que el otro clúster que es de apoyo a estudiantes se está mencionando acá en lo de acceso a internet porque son los estudiantes los que están siendo afectados por este recurso. Así es. Así es. Bueno, ustedes saben que estamos haciendo esta práctica con una metodología que está proponiendo el profesor Antonio. a raíz de que necesitamos hacerlo más efectivo, ¿no? ¿Qué les ha parecido? Hagamos una evaluación de esto. De esta metodología. Primero, que nos va a permitir revisar todo el archivo, ¿verdad? Luego, entonces, cuando se van dando los resúmenes y la clasificación del problema, al final, entonces, cada uno puede dar una totalidad de hacia dónde se inclina más la propuesta de los participantes. Y de esa manera, entonces, nos permite ir como reclasificando directamente sobre qué aspectos relacionados con el acceso a internet son los que han prevalecido. Gracias, profesora Nieves. ¿Alguien más quiere adicionar? ¿Me escuchan? Sí, profesora Leila. Miren, me parece una metodología bien dinámica y participativa, y con ello podemos enriquecer muchas cosas. De igual manera, podemos ir haciendo, sacando aspectos bien puntuales. Porque si bien es cierto, leyendo así muy rápido, las propuestas, en su mayoría están enfocadas, en su mayoría, al tema educativo-social. Y son los temas que están íntimamente ligados. De igual manera, resulta muy interesante porque, de repente, lo que yo no observé, lo observó el compañero, la compañera, y eso nos sirve para enriquecer. Y también para tener los suficientes elementos de juicio para que nuestras argumentaciones estén bien puntualizadas. Mira que esto de identificar problemas no es una tarea fácil. Inclusive a nuestros estudiantes universitarios les cuesta mucho identificar un problema. Y aquí nos ha permitido puntualizar cuáles son los problemas en cada uno. En lo que decía, creo que Antonio, de que el tema se circuncribía al tema de internet, yo pondría por encima de internet electricidad. Porque si no hay electricidad, no hay internet. Entonces, sería el problema más acuciante o más relevante es la falta de electricidad. Que trae consigo, no hay electricidad, no hay internet, que fue el que ponió ahorita que se nos fue la luz. Y además, aquí hay un tema, saliéndonos un poquito de la evaluación de lo que hacíamos. Me fui a ver que aquí se habla de que hace falta la donación de computadoras. Bueno, no podríamos tener las cifras exactas si eso es tan cierto. Pero, hasta donde sé, en la gran mayoría de los centros educativos se han hecho donaciones de computadoras. Y eso hace rato, en el tiempo de Lucy Molinar. Buenas, malas, regulares, eso no es el tema de nosotros. Pero, también, tendríamos que ver el tema de la responsabilidad social. Pero eso sería en los otros cláusers que siguen. Porque a muchos estudiantes se les entregaron las computadoras. Hizo pretexto de que no eran buenas, que no sé qué. A los meses no había nada. Entonces, sin ánimo de sesgar nuestro trabajo, que es precisamente evaluar las propuestas y lograr las posibles soluciones. Yo creo que hay temitas allí que tenemos nosotros que ver también con mucha claridad. Eso de si se continúa con las donaciones y que sí esa sería la solución al problema de la carencia del manejo en el tema de informática, en el tema de las comunicaciones. Pero sí, me parece que esta dinámica, reitero, nos permite entrelazar opiniones y enriquecer aún más esto que precisamente han presentado las personas en sus diferentes aportes. Que a mí me parece muy buena. Gracias, profesora Leila. Me gustaría escuchar a la profesora Alba también sobre sus comentarios sobre esta metodología. Bueno, creo que la metodología ha sido la mejor porque, como decía la profesora Leila, no solo vamos a descubrir muchas veces un solo problema, sino que estamos viendo que hay otros problemas que están inmersos. Entonces, eso nos da la oportunidad de ir, cuando llegamos a otro aspecto, ya tener quizás localizados otros problemas que vamos a ir encontrando en el camino. Bueno, y es la forma más directa de ir haciendo un análisis bien detallado de cada situación que vamos a encontrar. A mí me pareció muy atinado la sugerencia del profesor. Así es. Profesor, ahora le dejo el cierre de los comentarios de la metodología. Y no sé si les parece irnos a un receso de cinco a diez minutitos para volver ya como más cargaditos y descargar también algunas otras cosas. Sí, solamente decirle que el jueves, porque estamos coordinando con mi suplente, la licenciada Tiffany, otros aspectos de la metodología. Entonces, el día jueves, nosotros vamos a presentar ya que va a ser algo muy sencillo, pero muy didáctico para poder manejarnos todavía mejor. Entonces, este es un elemento, pero nos vamos a enfrentar a otras situaciones porque me he tomado el trabajo de revisar otras propuestas para ver variedad de propuestas. Entonces, intentamos manejar un instrumento en la mesa de educación que nos ayude a agilizar rápido propuestas y problemas que tenemos que ver. Solo sería eso, doña Vallela, gracias. Ok, profesor. Gracias a usted por el aporte. Entonces, nos vamos diez minutitos y volvemos a las once y diez. ¿Está bien? Para continuar. Muy bien. Once y diez. Gracias. 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 Yo quiero preguntar, es que tampoco sé si tenemos como una observadora porque le había dicho que íbamos a tener observadores de la Comisión de Justicia y Paz. Entonces, por eso era que quería saber si Jure May es comisionada o comisionado. Porque lo vemos ahí. Ahora, yo sí sé que nos iba a llegar hoy de la comarca Raquel Castrellón. No sé si será ella. Que venía por el director del Mides en la comarca. La pasada llegó, vino María Gallardo. Y ella me comunicó que ahora iba a venir Raquel. Me puso Castrellón y me puso Vejerano. Bueno, retomamos entonces. De acuerdo a la agenda, estamos en la parte de... Bueno, el análisis y consolidación de aportes. Que realmente lo que hemos hecho es... Identificar una metodología más ágil que nos ha propuesto el profesor Antonio y que le agradecemos muchísimo. Así es que, en base a eso, quería proponerles algo. ¿Qué tal si miramos la... Porque no vamos a entrar ahorita a ver... A trabajar ya en lo que es las propuestas. Porque el profesor también, Antonio, nos ha dicho que para el próximo jueves él nos va a hacer una propuesta más integral de esto, de metodología. Ah, bienvenido. Me está levantando la mano Juremei. Nos gustaría que se presentara. Yo no la escucho. Yo no la escucho. No. Pues eso no.